Entonces les venía diciendo sobre cómo estoy yo trabajando, cómo voy a ir guardando mis datos. Entonces tenía mi disco, mi partición en C, que está la parte del disco duro, donde yo voy a ir guardando las cosas. ¿Por qué se recomienda trabajar a veces en el disco duro? Porque la dirección es más corta y es más directa en comparación a trabajar en el escritorio y tener carpetas dentro del escritorio, etcétera. Entonces es más fácil. Ahora que ustedes están aprendiendo, ya más adelante ustedes pueden trabajar donde ustedes gusten, pero una buena práctica por ahora es trabajar en C. Entonces creo una carpeta que se va a llamar SIG-2022 y dentro de esto estoy creando y voy a ir creando diferentes carpetas a lo largo del curso. En este caso va a ser Semana 2. Voy a ponerle Semana 2. Vigilen que no se les quede un espacio aquí al final, porque si no se les va a dar luego problemas. Y voy a crear una carpeta que se llame Datos. Abro esa carpeta y una vez que ya ha descargado en lo que dice Datos Clase 2, lo puedo marcar todo y lo descomprime. Estamos hasta ahí. Pero había una pregunta. Lo que hizo fue copiar y pegarlo ahí. Lo marqué y lo arrastré. Ok. Todos tienen para abrir SIP o no? Es que hay gente que a veces no tiene ese programa. Profe. Ajá. Es que es para ver si me podía dar un chancecito. Es que tengo problemas con el internet. Entonces. No se preocupen. Es como un poquito atrasada. Cuando estemos ahí. Me avisan. Creo que pueden levantar la mano en el. En el Zoom. Entonces los que van. Con los que están hasta esta parte pueden levantar la mano. Sí. Profe. El disco duro es el que. Tiene una C y dos puntitos. Ajá. Ajá. Ok. Está bien. Gracias. Bueno. A veces hay compus que tienen varias particiones también. Entonces hay uno D, uno C y así. Profe. Ajá. ¿Puedo repetir las carpetas que hay eso? Claro. Hice una que se llama SIC-2022. Dentro de esa hice una que se llama Semana 2. Y otra que se llama Datos. De hecho aquí está la dirección arriba. Ok. Gracias. SIC-2022-Semana 2-Datos. Esta parte sí me gustaría que todos la hicieran. Porque vamos a aprender. Bueno. Yo sé que muchos ya saben hacerlo. Pero vamos a aprender hoy a abrir una capa. en QGIS. Entonces para que las próximas semanas no estén pegados en esto. Pero yo sé. ¿Sacó los archivos y ya se borró el... ¿El comprimido? ¿El comprimido? Eh... ¿O pasó solo los datos? Es que esa parte yo no la... Aquí lo descargué, ¿Verdad? Aquí tengo lo que yo descargué. Me abre esto de acá. Entonces voy a la carpeta donde voy a trabajar. Lo que hago es marcar. Doy clic. Y lo arrastro. Sin soltar. Lo ve. Ok, profe. Voy a... O puede darle aquí en Extraer en... Ok. Y busca la carpeta donde... La que acaba de crear. Ok, profe. Voy a... Ancelula así entonces. Ok. Cualquiera de las dos funciona. Los que no han levantado la mano no han podido o tienen algún problema. Los que no han levantado la mano. No, es que les pedí que levantaran la mano los que ya habían hecho... Los que habían logrado descomprimir todo. Profe, es que es que mi internet también está muy lento. La computadora no me está funcionando bien. Pero para lo de crear la carpeta no encuentro lo del disco duro en lo de archivos. No le aparece nada aquí en C. No, no me aparece. Me aparece en el escritorio, descargas, algunas carpetas, el dry. Este equipo red y listo. Hasta ahí llega. No me aparece lo del disco duro. Ok. Entonces, si quiere, trabaja en el escritorio. No hay problema. Haga algo acá. Una carpeta y así que la misma... La misma lógica que hemos estado haciendo. Ok. 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 Entonces, vamos a ver. Una vez que ya tengo creado eso. Voy a abrir el programa. En este caso, bueno, yo tengo el QGIS 3.16.16. Los que tienen versiones más nuevas, pues no debería dar problema. Debería ser lo mismo. Entonces le doy click nada más. Y ahí se me va a abrir. Y le voy a dar un chance. Entonces, vea que esta es la 3.16. Long term release. La LTR. ¿Ese era el with grass o para qué era que se utilizaba el que tenía grass? El que tiene grass es porque incluye diferentes herramientas que son propias de grass. En este caso, no vamos a estar utilizando herramientas de grass. Entonces, solo vamos a utilizar la versión normal. La 3.16.16. Ok. O 3.22 o la que ustedes tengan. Ok. 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 Gracias. ¿De qué se quiere activar un complemento? ¿En dónde? En la pantalla del programa. ¿En Cougis? Sí, a mí también. ¿Un complemento? Dice que porque algo se cerró, no sé qué. Ok, si quiere me comparte la... Ya pueden bajar la mano. Ya, si quiere me comparte su pantalla. Ah, pero es que estoy con el teléfono y con la compu. Ok, entonces alguien que tenga la compu. Y yo lo que hice fue aceptarlo, nada más. A mí me sale algo que me dice que si crear, abrir o no sé qué será. ¿Me puede compartir su pantalla? Sí, voy. Creo que me tiene que dar chance por acá ya. Yo creo que ya. Ahí ven. Ajá. Ay, no, ¿qué es esto que está abriendo usted? No sé, o no es el programa ese. No, no es. A ver, usted se instaló Cougis, ¿verdad? Sí, pero vea, digamos, me meto aquí. Ajá. Y me salen estos de aquí, no sé. ¿Y cuál de esos abrió para que le saliera eso? Creo que este fue el que abrió ahora. No, ahora ese, a ver. Voy a cerrar ese. El segundo. Sí, cierre eso. Este. Ajá, ese. Falló actualización de vista previa Cougis. Dele aceptar. Sí, la solución. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está Y ahí que le hago Ok, estamos hasta ahí Ahí, ok, gracias prof Ajá ¿Alguien más que tenga problemas para abrir el programa? Profe, este Bueno, yo cuando uno habla Cuyis, es esa cosa, el complemento No sé si suele actuar complemento O apretar en la X A ver, puedo ver su pantalla Ok Esa cosita Segundo, segundo Todavía no ha terminado Este complemento está desactivado Porque anteriormente se cerró ¿Qué es lo que dice? Cuyis Ajá Necesito activar complemento No sé qué será Sí, pero yo le de activar Me apareció eso, pero Acaba de revisar otra vez y desapareció Es que acabo de ver su compañero que le de activar Ya Ok Y ahora que hago No, déjelo así No, déjelo así Bueno, en realidad Puedo usar su Su pantalla Porque la mía no le aparece eso Vean que en Cuyis A veces Este, le va a salir esto Una opción de noticias que eso uno lo puede desactivar, le puede dar en AX si lo quiere quitar, le muestran las versiones que han salido, la opción para crear un nuevo proyecto, pero todo eso es como una interfaz inicial, si uno quiere la puede quitar ahí en AX. Entonces vean que son diferentes noticias de cosas que han salido nuevas, en este caso un comunicado sobre la situación de Ucrania, reuniones que se hacen, a veces aquí aparecen capacitaciones que da los mismos de QGIS, y cuestiones sobre versiones, y en general eso es lo que aparece. Entonces, eso sería, a ver, ya puede dejar de compartir, a ver si comparto yo. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Y todos? Sí, perfecto. Ok, entonces, cuando uno abre QGIS esto es lo que se va a encontrar. Bueno, a veces a ustedes les aparece, puede que les aparezca una ventana por acá, o otras cosillas. Pero, en general, esto es lo que uno se encuentra. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos una, este, un lienzo principal, que es este que está acá. Aquí es donde van a aparecer todas nuestras figuras y todo lo que nosotros carguemos. Luego vamos a tener una ventana donde van a aparecer las capas que yo voy a ir agregando. Va a aparecer esta opción, que aquí lo que nos permite es buscar entre las carpetas de la computadora, nos permite, este, hacer diferentes conexiones con Google Earth, con Bing Maps, con OpenStreetMaps. Nos permite ver lo que son conexiones de servidores. En este caso, bueno, yo tengo conectados varios servidores de, de datos espaciales, con hojas unos 50.000, la cobertura, datos de Fonafifo, varios del Instituto Geográfico Nacional, uno del Instituto Meteorológico Nacional, y así sucesivamente otros servidores. Este, y nodos que uno puede hacer para conectar, este, los datos. Aquí tenemos, este, en la parte superior, pues una serie de herramientas. En este caso, ay, perdón. En este caso yo tengo ya algunas activadas, como por ejemplo. Vamos a ver, esto es un tiempo que me estás corbando. Por ejemplo, tengo este de topología, que se puede, si uno quiere activar o desactivar cosas, este, le da clic derecho a cualquier parte de estas que se ve en gris acá. A cualquier cosilla que, a cualquier, en cualquier parte de estas partes que se ven en gris, ustedes le pueden dar clic derecho, y ahí les aparecen diferentes, este, cosas que pueden agregar o pueden quitar. Entonces yo aquí tengo, digamos, algunas, este, barras para digitalizar. Que ya veremos que es digitalizar más adelante. Entonces vean, yo le doy clic, y ahí me aparece. Le doy clic, y ahí me aparece. Entonces son diferentes herramientas que uno puede ir utilizando. Este, vamos a ver. Unas de plugins, otras de tablas de atributos, para medir, para hacer sumatorias. Bueno, datos estadísticos, ajá. Disculpe, ¿cómo se hizo eso? Como les decía, en esta parte que se ve en gris, ven que hay como una barra de herramientas grande. Si ustedes quieren activar o desactivar cosas de, de este conjunto de herramientas que aparece acá. Lo pueden hacer dando clic derecho. Ve, clic derecho, clic derecho. Ahí aparecen diferentes cosas que ustedes pueden activar. Algunas de estas, obviamente, a ustedes no les van a aparecer. Como por ejemplo, este, para hacer este, perfiles de terreno. O este, que es del modelo SWAT. O este, que es de comprobación de topologías. Pero eso ya los iremos agregando poco a poco. Luego aquí tenemos varias ventanas. Tenemos una de proyecto, que nos permite guardar. Nos permite hacer los mapas, en esta parte que se llama layout. Este, nos permite exportar las, esto, el canvas que tenemos acá. Podemos ver las propiedades del proyecto también. Esto es muy importante. Aquí se ven varias cosas, este, relacionadas a, por ejemplo, el color con el que voy a seleccionar. Diferentes capas, el sistema de coordenadas original. Las transformaciones que se van a hacer. Cuestiones, este, relacionadas un poco más, más generales a la administración del proyecto. En editar, vamos a hacer diferentes cambios en las, en las capas vectoriales. Esto todavía no lo vamos a estar utilizando. En view, podemos hacer diferentes cambios. Nos podemos alejar, acercar. En settings, este, o en cuestiones de ledger, podemos ver, este, crear nuevas, nuevas capas. Crear, este, una capa en geopackage. Ahí hay diferentes formatos. Para abrir en Google. Para exportar en, incluso, AutoCAD. Aquí hay unas cuestiones de, de perfil del usuario. Que eso, por lo general, no se toca. En plugins, aquí vamos a estar agregando diferentes herramientas que nosotros ocupemos. O extensiones. Aquí hay, en vector y raster, hay diferentes herramientas para hacer geoprocesamientos. Que ya eso ya lo veremos en una clase. Para hacer cortes, para hacer buffer, para hacer diferencias entre un vector, entre diferentes polígonos. Para agrupar diferentes polígonos. Para ver dónde intersectan. Diferencia simétrica. Uniones. Cuestiones de análisis. Este, relacionados con el management de los datos. El manejo de los datos. Sobre cambiar el sistema de coordenadas. Crear un índice espacial. En los datos raster, ya veremos también las diferentes herramientas que hay. Para agrupar imágenes satelitales. Para cortar. Para pasar de un vector a un raster. O de un raster a un vector. Cuestiones de la data management. También de las diferentes bases de datos. En web, ustedes creo que no tienen esto de PICMAS services todavía. Ahora lo podemos agregar. Mesh. Esto tampoco creo que lo deberían de tener. Y las cajas de herramientas. En las cajas de herramientas, pues aparecen todas las herramientas que tiene este QGIS. Tanto para análisis vectoriales. Análisis raster. Y también aparecen este, las herramientas, las de GIDAL. Esto es súper importante. Que es una de las herramientas más poderosas que tiene este QGIS para hacer cortes entre diferentes capas. Este, extracciones. Algunas, este, herramientas de GIDAL. Incluso funcionan mejor que las que trae incorporado QGIS. Que de hecho, algunas veces es lo que les decía antes. Funciona hacer un buffer con GIDAL. Pero no funciona hacerlo con las herramientas que trae QGIS. Entonces, como parte de lo que hay que ir como, con lo que hay que ir como jugando. Luego tenemos las herramientas de GRAS. Que en este caso, como es la versión sin, sin GRAS, este, a la hora que las vamos a seleccionar, nos va a generar un error. Pero aquí hay, por ejemplo, para hacer las delimitaciones de cuencas. Para hacerle rellenado el modelo de elevación. Un montón de cuestiones que ya iremos viendo. Incluso las, este, herramientas de SAGA. Que también son, estas son un poquito más bonitas. Porque vienen más ordenadas. Entonces, por ejemplo, aquí viene una específica para procesos hidrológicos. Entonces, aquí viene un montón de procedimientos que uno puede hacer para, este, hidrología. Desde el área de la cuenca. Generar la red de drenaje. Este, el procedimiento para rellenar, este, diferentes modelos de elevación. Incluso aquí nos viene la, la cita bibliográfica que se utiliza para, para hacerlo. Que en este caso es el artículo de Wong y Liu. Parámetros de. Ay, ¿esto cómo se traducía? No recuerdo cómo se traducía esto. Rugosidad, ¿no? ¿Será rugosidad? No, no sé. Sí, creo que sí. No recuerdo cómo se traducía. La longitud de las pendientes. Perdón. Metí eso en el traductor y es robustez. Robustez, no, pero debe ser rugosidad. El topographic wellness index, que esto creo que es la relación entre la humedad que hay y los diferentes cambios en el terreno. Entonces hay un montón de herramientas que uno puede ir utilizando ahí. Estas no, porque estas son cuestiones de, de paisaje. Que a ustedes no les interesa. O bueno, quizás sí les interese, pero no para este curso. Ok, entonces esa es como la, la interfaz básica. Ahora, si nosotros queremos agregar una capa, podemos hacerlo de diferentes formas. Hay un montón de formas para hacerlo. Podemos utilizar estas herramientas que se ven acá. Que no sé si a ustedes les salen. O podemos utilizar esta ventana de acá. Otra opción. Pero a mí no me sale eso. Ok, entonces vamos a hacerla de ambas maneras. Si quiere que les salgan eso, vamos a buscar cuál es esa. Será... No. No, 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 no. No, 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 no ¿Lo ven? Que se desactiva. ¿Lo logró activar? Sí, ¿no? Pues el problema, al menos en mi caso, es que el mío está en español. Entonces hay que traducir que... Sí, es otro detalle. No, no, no lo encuentro. Debe ser algo como herramienta de administración de capas o algo así. Sí, es el que dice administrar de capas. Ok, entonces vean. Gracias. Están esas dos formas de agregar información, entonces. Aquí lo que tenemos, la primera, esta que está acá, es para datos vectoriales. En este curso nos vamos a enfocar principalmente en esta, en esta de acá y en esta de acá. Ya veremos, iremos viendo, bueno, en los diferentes servidores. Entonces, si yo quiero abrir una capa vectorial, puedo hacerlo desde este toolbar o desde acá. Si lo voy a hacer desde acá, entonces le doy clic acá. Y me voy a abrir esta pestaña que está acá, o en esta ventana que está acá. ¿Qué hago acá? Aquí simplemente lo que tengo que hacer es buscar dónde es que está mi capa. Le doy clic a los tres puntos. Y voy a la carpeta en la que estuve trabajando. SIG 2022. Semana 2. Datos. Y aquí, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Aquí lo que hay que tener cuidado es ver cuál es el que vamos a abrir. El que nosotros tenemos que escoger es el que dice .shp. Si escogen cualquiera de los otros, les va a generar un error. Entonces, vamos a buscar en este caso, aqueducto.shp, cuenca.shp y riojesusmaria.shp. Entonces, yo voy a abrir nada más este aqueducto. Yo voy a abrir. Aquí me se genera una serie de cosas que las voy a dejar en default. Y le voy a dar agregar. En el momento en que yo le doy agregar, el programa me va a lanzar esta ventana. ¿Qué es lo que significa esta ventana? Esta ventana, lo que el programa me dice es, oiga, estos datos que usted va a abrir están en un sistema de coordenadas diferente al que yo he estado trabajando. Le hago el cambio para que quedemos en el mismo sistema con el que vienen sus datos. Entonces, usted puede decirle que está bien, hágalo y listo. Ahí tengo una serie de puntos. ¿Lograron abrir esto? Sí, profesor. Ok, excelente. Intenten abrir las demás capas y me avisan cuando lo logren. ¿Profe? Ajá. Me pasa igual que a Génesis, que no le sale como la barra del lado izquierdo. Si no le sale la barra del lado izquierdo, lo que podemos hacer es buscarlo desde acá incluso. Entonces, debería salirles esta estrellita de favorito. Entonces, lo que van a hacer es agregar directorio. Y lo que pueden hacer es devolverse a la carpeta que diga SIG22. Y le dan a seleccionar carpeta. Y ahí debería aparecer. ¿Ve? Yo es que aquí tengo varias conectadas. Pero si yo le doy clic a la pestañita, luego a la pestañita, luego a la pestañita. Y aquí me aparecen las demás capas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Incluso acá es más fácil. No se tiene que abrir eso. Entonces, nada más las arrastro. ¿Profe? Ajá. Yo tengo un problema. ¿Qué problema tiene? A mí las carpetas no me salen con SHP. ¿Fue qué dijiste? No le salen con SHP. ¿Cómo le salen a usted? Puedo compartir. Claro. Para que veas. Ok. Ya voy a compartir. ¿Lo puedes ver, profe? Ajá. Me salen así y yo no veo una que diga como SHP. Entonces, vea. Lo que tiene que hacer es fijarse entonces acá. Entonces, vea que aquí aparece una que dice SHP. SHP. Ah, ok, profe. Y es SHP. Ajá. Ok. Eso es lo que usted abre dentro del programa, ¿verdad? Si usted le da click a esto, desde afuera, el Windows le va a decir. Así. A usted que está tratando de abrir. Entonces, lo abre desde ahí. Sí, está bien, profe. Perfecto. Ok. Gracias. Profe, ¿puedes repetir el procedimiento? Claro. Vea. Voy a quitar esto de acá. Estábamos en que se podía hacer de dos formas. Si les aparece esto que está acá a la izquierda, van a la primera, que aparece como una UB, y buscan el archivo. En este caso, el que tienen que abrir es el que dice .SHP, .SHP, .SHP. Entonces, abren este, abrir, agregar. Antes, a mí ya no me sale la ventana, pero a usted le puede decir una, le puede salir una ventana que dice que va a hacer un cambio de sistema de coordenadas. Dele que sí, nada más. Le dice, ok, ya veremos a qué se refiere con ese cambio de coordenadas en las próximas lecciones. Yo tengo un programa con abrir el archivo, o sea, y meto la UB, y después no sé qué hacer. ¿Puede compartir pantalla? Voy. Adelante. Ajá. O sea, ya cuando entré aquí, ¿ahora qué hago? Acá, dele aquí unos tres puntitos. Ajá, ahí, dele clic. Busque dónde guardó. Busque los archivos. Y, escoja los que dicen .SHP. En ese caso, va a abrir el primero nada más. Dele abrir. Eso lo deja así como está. ¿Solo es uno o son todos? Vaya agregando uno a uno, por ahora. Más adelante puede ir haciendo más cosas. Entonces, ¿qué le voy a añadir? Por un momento, ¿me quedó así? Sí, nada más. Vaya abriendo una capa a la vez, nada más. Ok, y solo las que dicen .SHP. Solo las que dicen .SHP. Ahora le voy a añadir. Ok, y le va a salir eso. Eso nuevamente, para los que no lo habían visto antes de que le dé a aceptar. Esto lo que le dice, bueno, es que va a ser una transformación del sistema de coordenadas. En este caso, este es el de Costa Rica. Ya las capas vienen con el sistema oficial. Pero el programa está, el formato default, que ustedes se vayan a encontrar en los diferentes archivos cuando trabajen en SIC, es este, el WGS 84. Este es, el WGS 84 es como el universal para todo el mundo. Este es uno específico para Costa Rica. Ya todos los países tienen sistemas de coordenadas específicos. Entonces, este, el programa lo que va a hacer es un cambio de WGS 84 a CRTM 05. Entonces, eso es simplemente lo que le está diciendo ahí el programa. Es, hey, voy a hacer este cambio porque su sistema de coordenadas es S, para que lo tenga en cuenta. Entonces, aquí nada más le va a aceptar. Y listo. Ahora, ya ahí le, si quiere puede cerrar eso. Y aquí ya tiene la capa. La otra forma en que lo puede hacer es ir aquí a la estrellita. Dele clic derecho. Añadir un directorio. Y ahora busque dónde está guardando usted sus datos. Profe, pero digamos, también se puede hacer ahí mismo, pero desde el disco, desde el disco duro. Sí, también. Y dele seleccionar carpeta. Ahora, cuando usted expande esta, este guioncito que está ahí. Y aquí. Esto lo puede hacer más grande. Si usted se para justo en la línea que está acá. La puede, ve. Lo puede hacer más grande. Y si quiere, cierra esto que está acá. Que esto no lo estamos dando. En la X. Ve, ahora ya puede. Si quiere, le da nuevamente en la flechita que le aparecía ahí. Y ahí. Y ahí aparecen todas las capas. Si usted quiere una en específico, nada más la selecciona y la arrastra. Ahí agregó acueducto de nuevo. Si queremos eliminar una capa. Apárese acá. Si me da favor. Clic derecho. Ahí la desactiva. Ahí no la está. Y le da eliminar capa. Acá. Y aceptar. Listo. Ok. ¿Todos lograron llegar hasta ahí? Yo sí, profe. Sí, profe. Pero tengo una pregunta. Diga. De otra cosa. ¿Qué significaba DEM? DEM es Digital Elevation Model. O modelo de elevación digital. Ya ahorita vamos a ver qué es. Entonces. Esto yo lo tengo así. Nótese que la capa de puntos está quedando escondida. Si yo quiero mover para que se vea mi capa de puntos de primero, esto sigue un orden lógico. Esto va a ser lo primero que se muestre, lo segundo que se muestre, lo tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta N. Entonces, cuando uno prepara cartografía o está haciendo algún procedimiento con SIC y tiene diferentes tipos de vectores. Lo que se acostumbra es ordenarlos por puntos, líneas y polígonos para que se vea bien. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Simplemente marco esto y lo arrastro para arriba. Lo muevo hacia arriba. ¿Lo ven? Así puedo cambiar yo el orden de mis capas. O puedo usar estas flechitas de acá. Creo, no sé, nunca lo he hecho así. No, creo que es para eso no son las flechitas. ¿Lo ven? ¿Lograron ordenar? Ok, entonces antes de seguir. Vamos a ver algunas cosillas. Si yo le doy clic derecho a cualquier capa, voy a propiedades. Me va a salir una serie de información que es de utilidad. Vamos a ir revisando algunas de estas. No todas, pero algunas. Esta quizás es la más importante cuando uno está empezando. La que dice información. En información nos aparece el sistema de coordenadas con el que estamos trabajando. Y la extensión y las coordenadas de ese documento. Lo que dice la extensión simplemente son las esquinas diagonales. Entonces, esto es lo que me representan estas coordenadas que están acá. Una esquina diagonal y eso va a ser el total del, digamos, de la extensión de mi capa. En fuente, aquí va a aparecer el, en fuente no es donde está guardada, sino la fuente es como este, la, el nombre de la capa, el, el, el código de escritura que está utilizando. Entonces, vean que aquí aparecen un montón de sistemas de, 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 de escritura. La UTF-8 es como el más normal. El sistema de coordenadas. En simbología es donde nosotros podemos modificar los colores de esa capa. Entonces, si yo la quiero poner en rojo. Le puedo, le puedo seleccionar ahí, le doy a aplicar y ya se me va a cambiar el color. ¿Lo ven? En labels, esto es para que le aparezca algún, alguna letra o algún nombre a la, a la capa de puntos. También si le doy, si le doy clic derecho, puedo abrir la tabla de atributos. Aquí donde dice Open Attribute Table. Y me va a salir, va a dar información. En este caso va a salir un nombre. Y un código. Y un Object ID, que lo que hace es unir. Mi tabla de atributos. A un valor en específico. Entonces, si yo estoy buscando, no sé, asentamiento. Uricuajo de Jesús María. No sé qué. Lo selecciono y vean que me aparece en amarillo. Si quiero este. Ese es ese punto que está ahí. ¿Está bien? Propiedades. Vamos a seguir revisando. Entonces, esto era para poner algún. Podemos ponerle, no sé, el código. Y lo voy a aplicar. Entonces, ahí me van a aparecer los diferentes códigos de. Cada uno de los sitios. Esto es útil muchas veces para explicar diferentes comportamientos. Para decir, bueno, en tal lugar hay. En los sitios con este código. Tienen este comportamiento de contaminación. O de erosión. Lo que sea. Esto lo puedo desactivar. Más. Esto no lo vamos a ver. Tampoco. En fields. Esto es para modificar alguna cuestión de los campos. Pero eso mejor lo hacemos desde la tabla de atributos. Esto para hacer joins lo veremos más adelante. Ajá. Podrías volver a explicar rápido. ¿Cómo fue que puso ese único punto de color rojo diferente? Ok. Ok. Y vamos a la tabla de atributos. Tabla de atributos. Y esto del programa lo que hace es. Este. Mostrarme cuál es el que yo tengo seleccionado. Entonces. Por ejemplo. Si yo le doy clic aquí a Guadalupe de Esparza. Me va a aparecer que es este punto que está acá. Paraíso de Esparza. Es ese que está ahí. Son Juan de Dios de Higuito. Y así sucesivamente. Puedo marcar varios. Y ahí me los va a marcar. Si los quiero quitar. Los voy a quitar. Los voy a quitar. Hay diferentes cuestiones ahí. Más adelante. Simbologías. Es quizá lo que más vamos a utilizar también. Si queremos que sea un color diferente para cada sitio. Aquí me aparecen diferentes categorías. En este caso vamos a seleccionar categorizado. Y vamos a decirle que me lo haga por código. Y le doy clasificar. Y ahí me aparecen diferentes colores para diferentes puntos. Y listo. Bueno. Hay algunos que tienen el mismo código. Entonces vean que todos los que son 60202. Son en ese amarillito. 20403. Son en ese azul. 20401. También un verde. Si yo quiero cambiar un color en específico. También lo puedo hacer. Dándole doble clic. A la simbología. Y lo pongo en morado. Y ahí me cambia los colores. La otra capa que tenemos es un dato de raster. Vamos a ver qué es lo que trae eso. Simplemente. Ok. Para abrirlo. Para abrirlo tenemos que ir aquí donde dice add raster. Y lo buscamos. Y lo buscamos. Dem. Abrir. Añadir. Y esto lo que trae es. Los cambios en el nivel del terreno. Aquí no se ve. Pero la parte más oscura son áreas con menos elevación. Y las partes más blancas son las que tienen mayor elevación. Nosotros podemos empezar a jugar. Y esto ya es un montón de cuestiones de estilo. Que nosotros podemos irle dando a la cartografía. Para que se vea un poco más bonita. Entonces. Podemos agregarle algún color. En simbología. Vamos a. Vamos a ver dónde era. Single band pseudo color. Hay diferentes colores con los que podemos jugar. Vamos a ponerle este por ejemplo. Si yo quiero que la parte más oscura. Sea. Lo más alto. Y lo. Más. Si lo más café. Sea lo más alto. Y lo más. Este. Verde. Sea lo más bajo. También lo puedo editar. Vamos a ver. Entonces vean que la parte más cafecita. Va a ser lo más alto. Y lo más. Verde oscuro. Va a ser lo más bajo. Y vean que. No sé si aquí se nota. Esto a fin de cuentas. Son un montón de cuadritos. Este color casi no se nota. Es ahí. No sé si aquí se nota. Casi no se ve en esos cuadrados. Bueno los pixeles. Pero otra forma. O que ustedes se pueden guiar. Para ver. Como es que. O sea la diferencia. Entre diferentes clasificaciones de raster. En este caso. Es un raster continuo. Las elevaciones van cambiando. Según va bajando. Según va bajando. Pues la cuenca. Esta va a ser la parte alta de la cuenca. Y esta va a ser la parte baja de la cuenca. En información. También nos dice algunas cuestiones útiles. Hay algunos estadísticos. Tanto el máximo de elevación. El mínimo de elevación. La media de elevación. Nos va a decir el tamaño del pixel. En este caso es un pixel de 10 por 10. En algunos casos es de 30 por 30. 50 por 50. Depende de la resolución del raster. Aquí vienen todas las cuestiones de simbología. Si agregamos de nuevo esto. Lo que se conoce comúnmente. Como un. Hill shape. Para ver las diferentes. Como los diferentes. Cambios que hay en el terreno. Vamos a ver como se ve. ¿Lo ven? Entonces vea como se ve. Por ejemplo. Por donde pasan los ríos. El cañón del río. Esto fue agregando dos capas. Bueno. Agregando el mismo modelo de elevación dos veces. Pero. En una vez. El primero. Le pongo la edición. Los colores. Y todo eso que quiero que se muestre. El segundo. Le doy aquí en formato. Hill shape. No sé cómo le va a poder aparecer en español. Como algo de sombreado. O alguna cuestión así. Y. Este. Le doy aquí en opción bilinear. Para que no se vea tan pixeleado. Bilinear. Le doy ok. Y a la capa original. Le tengo que dar. Multiplicar acá. En el blending mode. Que debe ser como. Mezcla o algo así. Y obtengo algo como esto. Perfecto. ¿Será que se puede devolver un toquecito. A cómo aplicarle eso del color? Porfa. Claro. Entonces el color. Propiedades. Simbología. Pseudocolor. Estamos hasta ahí. Bueno. Profesor. Es que el mío está en español. Entonces sería como. El cuarto. Si quiere me muestra su pantalla. Ok. Voy. Ok. Vamos a ver. Bueno. Ahí ya tiene el primero. Pseudocolor monobanda. Debe ser. Ok. 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 O no. Vamos a ver el otro color. Sí. Es el pseudocolor monobanda. Es que como yo no lo tengo en español. Me come. Sí, profe. Es pseudocolor monobanda. Ok. Entonces ahí. Dele en clasificar. No aparece nada. Donde está el rango de colores. Donde está ahí lo de las. Gracias. Profesor. Estoy teniendo problemas de internet. No importa. Si no, ahora reviso la clase. ¿Segura? Sí, profe. Es que se me está pegando mucho. Entonces. Tranquil. Sí. Creo que es donde dice rampa de color. Donde sale para elegir los colores. Ok. Gracias. Voy a tener que cambiar eso a español. Para ser igual que usted. Entonces. Seguro color. Aquí escoge los colores. De hecho hay varios. Este. Uno puede. Este. Modificar los colores. Y todo el asunto. Ya. Ya pude, profe. Gracias. Ya. Incluso si ustedes quieren revisar más colores. Aparte de estas rampas que están acá. Puede ir a. Create new color ramp. Y van aquí donde dice. Catalog color. Color brewer. Y le dan ok. Y ahí hay un montón. Más de rampas de colores también. Oh. Vamos a ver. Donde más. Profe. Una pregunta. Usted antes dijo que uno podía colocar. Si quería que fuera el más oscuro. El más claro. O así. Es como lo hago. Voy. Aquí hay más rampas de colores. Entonces. Profe. De hecho. Si uno. En vez de darle a la. A la. ¿Cómo es que se llama? A la flechita. Y le da directamente. A la. Parte donde sale. La rampa de colores. O se puede editar. Su propia rampa. Ajá. Ajá. De hecho. De hecho. A veces es útil cuando ustedes quieren mostrar intervalos de ciertas altitudes. Entonces. Lo pueden revisar. Si yo quiero invertir. Era aquí. Invertir color ramp. Profe. Ajá. Yo estoy teniendo problemas con poner los valores. No me salen. No le salen los valores. No. Díganos. Tengo todo igual. Para que pongan los colores. O no se ponen porque no me salen los valores. Ok. Si quiere comparte su pantalla. Ok. 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 No le salen los valores. Valeria tiene la mano levantada. Mi duda es que. ¿Cómo era que yo decía? Para unir. Como la capa de los colores. Con la de las sombras. Para que se muestren. Ambas. Era acá. Segundo. Propiedades. Aquí en donde está esta pestaña del color. Selecciona multiplicar. Y aplicar. A la de arriba. ¿Verdad? Hay que tener eso en cuenta. Tenemos dos capas. Una es el. El. Hill shape. En este caso. Que me muestra. Las diferentes. Cambios en el terreno. Esto es. Como imaginarse. Que el sol. Está dándole la sombra. A las diferentes montañas. Por eso es que se ve así. Eso. Va a estar debajo. Y arriba. Va a estar el otro. Profe. Entonces. A la que le vamos a multiplicar. Es a la del. Hill shape. Ah no. A la que tiene el color. A la de los colores. Ok. Ajá. Profe. Yo me perdí un toquecito con eso. Ok. Este. ¿Cómo es que puso? ¿Cuál es la que le pone el. El. Lo de hill shape. Y a la otra. Vamos a hacerlo. Agrego el modelo de elevación. Ahí lo tengo. ¿Verdad? Propiedades. Le voy a cambiar el color. Voy a ponerle ese. Que está por ahí. Y le voy a aplicar. Profe. Pero eso yo no entiendo. Usted con solo ponerle. Ya le salen los valores. A mí no me salen. Ok. Voy a cerrar el programa. Y lo vuelvo a abrir. Para que no me salga nada. Un segundo. ¿Será que es problema. Como lo estoy metiendo. No. Como el chipazo. Igual todo. No, no. No, no. No puede ser problema ahí. Suyo. Es algo ahí del programa. Ya salió. Ya salió. Sí. Ok. ¿Y cómo hizo? Lo borré. Lo volví a meter. Ok. Acabo de empezar desde cero. Voy a agregar el modelo de elevación. Lo agrego. Me dice que me va a cambiar el sistema de coordenadas. Yo le digo que sí. Ahí está. Clic derecho. Propiedades. Cinco pan pseudocolor. En mi caso. Ahí ya me aparece. Vamos a ver qué color le pongo. Pueden revisar este que está acá. Que les va a abrir una serie de rampas de color. Hay unas especiales para topografía. Voy a revisar este por ejemplo. Aplicar. Ahí ya tendría los colores iniciales. Lo agrego el modelo de elevación de nuevo. Lo pongo para abajo. A este lo clasifico como sombras. Lo voy a aplicar. No me va a aparecer todavía. Entonces voy a ir a propiedades. Al primero. El que tiene los colores. En el blending. Le voy a dar multiplicar. Y le voy a dar aplicar. Para que no se vea así de pixeleado. Lo otro que puedo hacer es ponerle. Al. A este. El que tiene clasificado como Hilsey. Que se va a bilinear. Vean los dos. Y ahora que pasa. Y ahí está. Cuando hago zoom. Ya no se nota tanto. Se le va. Profe. Pero ¿dónde es que le cambia eso de Hilsey? En simbología. Ajá. Aquí donde aparece. Ve esta parte de acá. Sí. Sabes que está en español. Entonces me hace un enredo. El que está. Debajo de ese color. Monobanda. Seguro colores. Como les aparece. Aparece. Ah, sí. Ya lo veo. Y aplicar. Estamos apenas traveseando. Un poquito. Para no. Para que no se asusten. Profe, tengo un problema. ¿Qué problema tiene? La primera capa. Ajá. No me clasifica los colores. O sea, sí pone color. Pero pone solo uno. Pone solo uno. A ver. Compártame su pantalla. Desactiva esa que está debajo. Desactiva esa que está debajo. Le aparece solo uno. En apariencias. Dele clic derecho. Propiedades. Ajá. De color monobanda. Cámbiale el color. Creo que es porque. Porque tienen que cambiar ahí donde dice exacto. Ah, sí. Creo que es. En exacto. Dele. Lineal. Lineal o lineal. En interpolación. Ahí. Dice interpolación. Arriba. Arriba, 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 arriba. Interpolación. Ahí. Dele clic. Lineal. Lineal. Y dele aplicar. Ahí está. Ahora, para que se le vea con el fondo. Baje. Baje. En color rendering. Multiplicado. Ya lo tienen. Aplicar. Aceptar entonces. Ahí está. ¿Le parece? ¿O no? Sí, sí. Listo. Entonces. Ok. Entonces. Vean. Aquí en esta figura hay algo interesante. ¿Qué notan ustedes ahí? A ver si. Si. Si se dan cuenta. Porque hay una parte que está como más nítida que la otra. Ajá. Bueno. Eso es. Eso es algún problema del modelo de elevación. Esto se ve más nítido. La parte alta que la parte baja. Es una buena observación. ¿Qué más pueden notar ahí? ¿Y cómo la parte que tiene más quiebras en donde va el río? Ajá. Pero hay algo. Hay algo entre esas dos capas. Que no se ve del todo bien. Entre los cauces y el modelo de elevación. ¿Los acueductos? No. Los acueductos no. Porque el caos está como desfasado. Es correcto. El caos está como desfasado. Y muchos modelos de elevación que hay en Costa Rica. De hecho. El que uno tiene más acceso tiene. Que es el que viene en el atras del tecnológico. Ese modelo de elevación está desfasado. Respecto a la red de drenaje de Costa Rica. Eso es algo con lo que uno tiene que tener mucho cuidado. Vean que los ríos se ven como movidos. Respecto al modelo de elevación. Y es un problema que tiene el modelo de elevación. No son los ríos. Es el problema con el modelo de elevación. Entonces. Aquí lo que se recomienda. Es descargar otro modelo de elevación. Que ya veremos cuál es. Es el SRTM. Del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ese sí está bien. Se ve bien la relación de los caos con el modelo. Pero sí. Nótese que está desfasado uno del otro. Ok. Entonces. Hoy hemos visto bastantes cosillas. Vimos cambiar de simbología. Por ejemplo a la red de drenajes. Puedo ponerle otros colores. Que sea más celeste. Si quiero cambiar el grosor de la línea. Le doy aquí. Y aquí lo puedo modificar. Que tan gruesa quiero que sea la línea. Ok. En este caso. Como se está multiplicando la capa. Bueno. Vamos a pasarlo aquí arriba. Que sea mejor. Lo veo. Perfe. Ajá. ¿Cómo era que se hacía? Digamos. Para la capa del acueducto. Para verlos así como. Como separados cada uno. Ok. Propiedades. Simbología. Aquí está clasificado. Un tipo de simbología. Para cada. Para todos los puntos. Entonces lo vamos a ver categorizado. Ok. Gracias. Por nombre. O por código. Para que no sean tantísimos. A picar. Y ahí me salen por colores. Lograron llegar hasta este punto. ¿Sí o no? Muy difícil. Voy muy rápido. Yo sé. A mí. A mí. No me sale. Es que no sé. Me sale como diferente. No me sale así como ese relieve. Que se le vea. A partir de. Ok. Es porque aquí. Recuerde que habíamos agregado una capa. Debajo de esta. Ajá. Sí. Pero no sé. Que me falta activarle a esa. No sabe. Que le falta activarle a esa. ¿Cómo le sale a usted? ¿Puede compartir la pantalla? Sí. Bueno. Ok. Entonces. Vamos a ver. Esa. La que está. Esa primera. Es la que tiene el color. Esa es la que tiene el color. Ajá. Entonces dele clic derecho. Vaya. A color rendering. Baje. No. Ahí donde está. Está todo bien. Acá. Ok. Acá. Y dele este. Multiplicar. ¿Cuál? Multiplicar. Aplicar. Aceptar. Ok. 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 Yo estaba intentando poner eso. Los puntos de los acueductos. Y más bien. Me los quitó. Y no me aparecen. A ver. Muestra. ¿Qué es lo que tengo? Ok. Ok. No sé. Eso de ponerle por categoría. De clasificar. Ahí. Aceptar. Ajá. Bien. 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 Ok. Estamos hasta ahí. Ajá. Es que a mí. Cuando usted volvió a hacer todo de nuevo. Me sacó de la reunión. Porque se me fue la internet. Entonces usted me podría mostrar. Cómo tiene usted. Las propiedades. Para ver si tengo todo igual. Porque yo es tu mapa todo color y el mío sigue todo gris. Ok. Ok. A mí me pasó algo parecido. Se me apagó la computadora y me sacó la reunión. Y yo cuando me metí. Ya estaba por la parte de los colores. Y yo. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Agrego los. Un primer modelo de elevación. Propiedades. Simbología. Seudocolor monobandas. Como les aprecia a ustedes. Le dan clic ahí. Escogen algunos colores que les guste. Si no les aparece. Recuerden que tienen que poner aquí. Linear. Y clasificar. O discreto y clasificar. Como ustedes quieran. Este. ¿Dónde? El color monobandas. Ajá. ¿Y yo qué? Escogen el color que ustedes gusten. ¿Lograron poner el color? No. Es que no sé dónde aparece la paleta para hacerle cambio de los colores. Acá, acá. 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 O si quiere me comparte su pantalla. Es que estoy utilizando el teléfono. Ah, ok. Está en el teléfono. Ok. Ok. Ceutocolor monobanda. Ok. Ajá. Listo. Ahí me aparece banda roja. No, no, no. Cuidados donde se mete porque está esto de multibanda y aquí está esto que esto es otra cosa que nada que ver. Ajá. Pero yo estoy dice color de multibanda. Le gustan valores en paleta. Ah, supongo que ahí. Este. Ceutocolor monobanda. El cuarto es. El cuarto es. Ah, ya. Listo. Y aquí escoge el color. Ah, listo, listo. Y le va a aplicar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ok. Luego agregamos de nuevo otro. El mismo, pero otro. Otra vez. Y este lo vamos a poner debajo, de último. Es copiar el demo, ¿verdad? Sí, es tenerlo dos veces. ¿Cómo es que se hace eso? Nada más lo jala. Las veces que usted quiera. ¿Profe? Ajá. Pero también puede llegar y copiar como la capa y hacer como otra capa igual. Si copia y pega la capa, a veces pasa que el programa entiende que es la misma capa. A ver, lo que le hace a una capa se lo tiene que hacer a la otra también. Entonces, yo prefiero hacerlo así. Ajá. Yo por ahora, ¿sabes lo que hizo? Vamos a pedir derecho a copiar la capa y sale otra, pero ahora por ejercicio. Y le funcionó. O sea, le puedo aplicar dos simbologías diferentes. Dem y dem copiar. Sí, es que a veces pasa eso, que el programa interpreta que, pese a que son dos diferentes, o sea, uno las ve como dos diferentes, el programa piensa que es la misma dos veces. Entonces, una vez que ya agregamos este, vamos a propiedades, pero aquí, la otra opción que está debajo de pseudocolor monobando, sombreado, debe decir, algo así, y le va a aplicar. Y le sale algo como esto. Nos devolvemos al inicial. Y le damos multiplicar acá. Aplicar. Y listo. Estamos. Sí, profe. En el mapa de sombras, ¿qué había que hacerle? Al mapa de sombras, lo hace el mapa de sombras y se devuelve al inicial y le da aquí en multiplicar. Color rendering, multiplicar. Aplicar y ok. Profe, una pregunta. Después de esto, ¿qué sigue? Después de esto, después de este ejercicio, pensaba que ya podríamos terminar la clase por acá. Ok, perfecto. Para la próxima semana, entrar en sistemas de coordenadas, revisar esta parte que está acá. Que esto es fundamental y es algo que da demasiado problema a todo mundo que trabaja con sistemas de información geográfica las primeras veces. Que los documentos o los datos, perdón, siempre están en sistemas de coordenadas diferentes. Entonces uno tiene que estar cambiando eso. Porque hay muchas instituciones que tienen datos viejísimos en sistemas de coordenadas viejos y uno los tiene que estar transformando. Porque si no, una cosa le sale en Guanacaste y la otra en Golfito y eso es súper frustrante que le aparezcan las capas en lugares diferentes. Creo que este ejercicio lo debemos guardar o era solo como para... Ok, eso es importante. Cuando ustedes tienen un proyecto así en Cujis, lo pueden guardar. Van a proyecto, guardar como y ahí le ponen un nombre. Vamos a ver. Ok. Pueden poner semana 2 y guardar. Y una vez que esto ya está guardado, cuando ustedes cierran el programa y le dan doble clic, les va a aparecer esto exactamente así como lo dejaron. Ok, profe. Entonces vamos y lo guardamos en el disco duro, en la carpeta que teníamos. Ajá. De semana 2. Correcto. Ahora, si ustedes quieren compartir todo eso, tienen que enviar el proyecto más los datos, ¿verdad? Porque si solo envían el proyecto, pero no envían los datos, les va a aparecer aquí un signo de interrogación. Y es que el programa no sabe dónde están estos datos, cuál es la dirección, porque estos datos se guardan con una dirección, que es esta que está acá. Entonces, para compartir todo esto y que las otras personas vean lo que ustedes hicieron, tienen que compartir las capas también. Lo que eres último. Ok, cuando uno guarda un proyecto, aquí le guardo esto, ¿verdad? Si ustedes llegan y comparten esto así como está, sin los datos, el programa no va a saber qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? O el programa no va a entender dónde es que están los datos. Porque esto simplemente es un proyecto que le dice al programa, bueno, los datos están guardados en esta dirección, se le aplicó estos colores de simbología, son esta cantidad de capas y listo. Pero si usted comparte esto y no comparte estas capas que están asociadas a este proyecto, la persona no va a poder abrirlo. ¿Por qué? Porque no va a saber dónde está eso. El programa no va a entender dónde es que están las capas que deberían de estar acá. ¿Me doy a entender? Sí, profe. A nosotros sí nos va a abrir porque ya nosotros tenemos esas capas. Es correcto. Si yo quisiera compartirlo a alguien externo. Si me comparten eso, yo no lo puedo abrir. Ok, entonces en todo caso de un examen o algo así, nada más le mandamos los dos documentos. Es correcto, en los exámenes yo les pido los dos datos y el proyecto guardado. Y nuevamente recuerden, cuando van a compartir datos, son todos estos. Esa capa de acueductos está formada por uno, dos, tres, cuatro, cinco archivos. Si ustedes me comparten solo este, el programa no va a guardar nada. O sea, me va a generar un error. Vean que la mayoría de la información o el peso más grande de este archivo está asociado a la base de datos porque son un montón de puntos. Mientras que los shapes son un montón de puntitos nada más. Pero la información asociada a cada uno de esos puntos es bastante. Dígame, Michelle. Entonces, digamos, como para el examen, lo podemos enviar la carpeta, digamos, por ejemplo, de semana dos comprimida y enviársela por correo. Correcto. Ok. Si es que enviarlo uno por uno, creo que ahí sí se me puede ir. No, 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 no. No, y cuidado, cuidado también así. Ahora que lo menciona. Uno no, uno cuando comparte un shape, lo que hace es comprimirlo. Digamos, yo les voy a compartir acueductos. Yo lo que hago es comprimir esto. Y yo le envío a usted esto. No le va a enviar un correo con esto, luego con esto, luego con esto, luego con esto, luego con esto. O en un correo por separado. No, 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 no. Uno cuando comparte archivos es en un formato shape. Así como está. Por eso es que les decía antes que este formato shape es un formato que ya está un poco en salida. Que hay mucha gente que dice que esto ya es un formato obsoleto. Porque el que se debería utilizar o el que todo mundo quiere que se empiece a utilizar más es el geopackage. De hecho aquí hay varios formatos. Vea, está el geopackage, el formato edry de shape, atlas.bna, el formato de autocad separado por valores de coma. El geojson que es del envi. El formato que utiliza Google que es el KML. Si ustedes quieren abrir esto en Google Maps, por ejemplo. El formato que tiene que ser es el KML. De hecho vamos a hacer el ejercicio. Vamos a guardarlo. Esto lo estoy haciendo yo y nada más para que ustedes vean. No es que ustedes lo tienen que hacer. Red KML. Voy a guardar. Y ok. Vamos a hacer otro ejemplo. En formato geopackage. Vamos a ver que tenemos. Ok. Tenemos un formato geopackage que está acá. Y un formato en KML. Si yo quiero abrir ese KML. Voy a Google Earth. Y un formato geopackage que está acá. 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 Aquí podemos ir a proyectos Nuevo proyecto Importar KMLS de escritorio Senador Y ahí nos sale la red de drenaje Lo mismo se puede hacer para las demás capas De hecho si notas que esto está un poco movido, de hecho esta capa tiene un montón de errores que ya vamos a irlos viendo poco a poco, de hecho vean el hecho que este cauce no esté conectado acá es algo que se llama un error topológico y ya iremos viendo poco a poco Listo Entonces dejemos la clase por aquí el día de hoy y nos veríamos la próxima no, la próxima semana no la próxima semana es Semana Santa Entonces es libre Nos veríamos hoy en 15 Estamos Esta clase está ahí en el Google Drive Esta clase sí la voy a compartir en el Google Drive pues correcto y de una a tres ahí va a ser consulta por si tienen algún problema y quieren hablar o lo que sea me dice me manda un mensaje ¿verdad? antes de un correo nuevo o un mensaje Sí, un mensaje Whatsapp por favor es que el correo yo lo hago casi y no lo reviso Ok Perfecto, profe Muchísimas gracias Perfecto Entonces nos vemos la otra semana Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego, profe Hasta luego, profe Nos vemos Hasta luego, profe Hasta luego Hasta luego